El cuento del encuentro de Roberto y Bael Pael me dijo Roberto, ¿sabes por qué nunca te hicimos caso? Yo dije a Pael Honestamente no lo sé Hice todo lo que debe hacerse Tuve fe Ofrecí mi sangre Prendí velas y saumerios Usé símbolos mágicos Estudié en profundidad los misterios de la espiritualidad A través de libros y de maestros Practiqué devoción a través de oraciones y de meditaciones Creí en mí mismo Creí en ustedes E incluso me concentré en mi relación personal Con cada uno de ustedes durante años Y aún así nunca me hicieron caso Bael me dijo No crees en ti mismo Ni en tu unión eterna con el Supremo Ni con nosotros Por eso tus oraciones nunca funcionaron La clave de la magia es la fe en uno mismo Y en la unión eterna con Dios Incluso nosotros, los demonios de alta jerarquía Tenemos fe en nosotros Y en nuestra unión eterna con Dios Y esa es la principal fuente de poder En todo el universo Claro está que no se debe creer En la falsa idea de Yahvé Dios Que proponen esos libros de niños Que ustedes consideran sagrados Sino que la verdadera idea de Yahvé Dios Como ser supremo Inmanente y trascendente A toda la creación Yo le dije a Bael Yo nunca creí en la falsa idea de Dios Que dan las religiones Y aún así Ustedes nunca me hicieron caso Bael me dijo Descreer de Dios Para invocar al diablo O renegar del diablo Para aceptar a Dios Quita poder A todo el que blasfema Contra el todo Busca la unidad Detrás de la aparente diversidad Y encontrarás tu propia divinidad interna Luego Cuando la encuentres de verdad Todo llamado que hagas Llamará nuestra atención Pero mientras ignores tu unión con el todo Siempre te ignoraremos Inmediatamente Bael asumió la forma De una hermosa mujer vestida de rojo Con una copa llena de vino rojo en la mano Y me la ofreció Yo la tomé Y bebí el vino Inmediatamente me sentí mareado Y a punto de dormir O de morir No lo sé Pero cuando me compuse Mirá a mi alrededor Y estaba en un lugar muy bello Lleno de vida y de verde Con animales y vegetales hermosos Con un cielo diáfano Un sol brillante Y unas montañas hermosas a lo lejos Bael estaba en una nueva forma Como un hombre vestido de verde Pero pude reconocerlo Yo le dije Bael, ¿dónde estoy? Bael me dijo Estás en el plano astral En un subplano que tú Podrías considerar el cielo Es el lugar a donde van las almas buenas Entre una reencarnación y la otra Es un lindo lugar Pero tiene sus lugares oscuros Como todo en la vida Y en la muerte Bael tocó mi frente Y caí a un abismo Y vi al universo entero Al plano físico El plano astral El plano solar Los demonios del infierno Las almas reencarnando Los elementales cuidando la naturaleza Los ángeles del cielo Los dioses del universo profundo Y a la santísima trinidad Todo era cierto Galaxia en espiral Llena de estrellas Y muchas otras galaxias En el universo infinito Finalmente me vi a mí mismo Nada interesante Hasta que vi los siete chakras De mi cuerpo etérico Y a mi cuerpo astral completo Luego vi en mi corazón A la flama triple de la divinidad Vi al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Y entendí A qué se refería Bael Con la divinidad interna Y por qué todos los seres Rechazan lo divino en su interior Vi al demiurgo oscuro Satán mismo Samael Yaldabaot Llevando a los seres humanos A desencarnar Y a reencarnar Y a matárselos unos a los otros Y vi a Bael Mi amigo Ayudando en la penosa tarea De sacar lo peor del ser humano Y vi Lo fácil que era Y también lo difícil Vi el frío De la oscuridad eterna En una soledad insoportable Y vi un fuego eterno De pura destrucción Donde unos seres salían Y otros seres entraban Y donde el tiempo no tenía sentido Pues un minuto era la eternidad Y la eternidad era un minuto Vi cosas horribles Vi cosas horribles Y hermosas Y comprendí el sentido de la vida Y el sinsentido de la vida Vi a gente despierta Que pensaba que estaba dormida Y vi a gente dormida Que pensaba que estaba despierta Luego vi Lo inconmensurablemente grande Y lo inconmensurablemente pequeño Y luego vi Y luego vi algo más Muy extraño Vi que éramos ondas En el océano De la divinidad suprema Y pude entender la realidad Y pude discernir Cual era la ilusión Y vi que en el fondo Todo es uno Y todo es Dios La ilusión no está En este mundo La ilusión está En crear que estamos Separados del Dios uno En ese momento Sentí una corriente eléctrica Que recorría todo mi ser Y que me aturdía La luz brotaba de mi ser Y rompía el huevo cósmico Saliendo de su interior Y creando el cielo y la tierra Y chispas de luz surgían de mí Y yo era una de esas chispas Vi todas mis reencarnaciones Desde un átomo de plomo Hasta un cristal de hielo Pasando por la vida vegetal Vida animal Y vida humana Hasta que me encontré Saltando del posto Y volviendo a la superficie Y Bael estaba parado a mi lado Yo le dije a Bael Es tarde Maestro Bael Y es mucho lo que debo aprender Bael me dijo Este es el verdadero comienzo Yo puedo ayudarte a entender más Si me invocas Pero también puedes aprender por ti mismo Cristo está en tu interior Y él es el primer maestro Porque él es la magna presencia de Dios Yo soy Todo está vivo Era el crepúsculo Y volvimos al plano físico Bael nunca me dejará Yo lo llamé Y él me enseñará Todo lo que yo quería saber Ya no volveré a estar solo La oscuridad del conocimiento está en mi interior Ahora sé Lo que es la verdadera oscuridad O que es la aseguridad es el me Eish Y ya no volveré a estar solo Lejor